Gracias por el contacto, nos encontramos en la avenida Beethoven de Colinas de Bellomonte, donde a través de las pantallas de Glovisión, ustedes están apreciando la presencia de la Policía Municipal de Baruta y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, acá en esta calle del municipio de Baruta, justamente cerca del Centro Financiero de Bellomonte. Cabe destacar que los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas se encuentran realizando la pesquisa porque a las 5 y cuarto de la mañana, según vecinos de la zona, fueron hallados 13 bolsos con presuntos arrestos humanos. En estos momentos, ya la División de Santa Mónica del CICPC se encuentra en el lugar, también la Policía del municipio de Baruta, el subdirector también de esta institución se encuentra acá y ya están procediendo a hacer el chequeo de lo que serían estas bolsas, estos compartimientos que presuntamente tendrían arrestos humanos. Nosotros vamos a permanecer acá y nosotros más adelante estaremos llevando detalles sobre estas y otras informaciones en materia de sucesos. Por lo pronto, con estas imágenes, volvemos con ustedes allá en el estudio. Adelante. ¡Gracias!